Pasejá, pase el rey polo, Correa fruta teclada, Cartas que no he dado bebidas, Como al agua era ganado, Como al agua era ganado. Las cartas echó al cuello, Y al mensaje robando al agua, Echó mano a sus cabellos, Y las sus barbas pesaban. ¡Ay, de mi palabra! Mando todas sus trompetas, Sus cañas y despejadas, Por el hoy es de los moros, Que andaban por el arado, Para que nos llama rey, A que fue nuestra llamada, Para que sepáis aquí, Por la gran perdida de alama. ¡Ay, de mi alma! 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 ¡Ay, de mi alma!